Dichoso el hombre que trabaja por la paz Será llamado Hijo de Dios Yo soy el hombre que no usa la violencia Sus manos limpias mostrarán el horizonte de la paz Será llamado Hijo de Dios Será llamado Hijo de Dios Dichoso el hombre que perdona sin rencor Será su vida un hogar, un semillero de amistad Será llamado Hijo de Dios Será llamado Hijo de Dios Será llamado Hijo de Dios Yo soy el hombre cuyo corazón de nuevo comprende a todos Un amor disculpa a todos Será llamado Hijo de Dios Será llamado Hijo de Dios Dichoso el hombre que perdona sin rencor